Hola y bienvenidos a otro video del Dr. Vago. En esta ocasión hablaremos de un caso clínico de estenosis valvular aórtica. El caso clínico es un hombre de 80 años que ha quedado urgencias por dolor precordial posterior al esfuerzo. A la exploración física tiene un soplo 3 sobre 4 en el segundo espacio intercostal derecho, el foco aórtico, que se irradia las carótidas. Hay un desdoblamiento paradójico de galope en S2 y S4. El electrocardiograma tiene ondas S profundas en B2 y RA alta en B5, ambas de 20 milímetros. Las enzimas cardíacas son normales. La primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? A. Estenosis mitral, B. Estenosis aórtica, C. Estenosis pulmonar o D. Estenosis tricúspide. La respuesta correcta es B. Estenosis aórtica. A. No es la mejor opción, ya que el caso clínico sería un paciente más joven, específicamente mujer, y vendría de un país en vías de desarrollo si están haciendo este examen en el extranjero o de alguna zona rural de México si se están preparando para el ENAR. Además, esta paciente llegaría exacerbada con la sintomatología por el embarazo. C y D no son las mejores respuestas, ya que el paciente tendría datos más bien de hipertensión arterio-pulmonar y la estenosis aórtica es una de las valvulopatías que más se preguntan en el ENAR. Pregunta 2. ¿Cuál es el estudio más específico? A. Ecocardiograma transtorácico, B. Ecocardiograma transesofágico, C. Angiografía o D. Placa de tórax. La respuesta correcta es C. Angiografía. Aunque eventualmente van ustedes a solicitar un ecocardiograma transtorácico, que es la opción A, y una placa de tórax, que es la opción D, el estudio más específico para poder medir los gradientes de presión y además evaluar de forma íntegra al paciente por las comorbilidades que tiene en este grupo de individuos, es la angiografía. Pregunta 3. ¿Cuál es el peor factor pronóstico en un paciente con estenosis aórtica? A. Angina, B. Síncope, C. Falla cardíaca o D. Palpitaciones. La respuesta correcta es C. Falla cardíaca. Angina y síncope son otras manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica, pero por lo general la última y la de peor pronóstico es la falla cardíaca y esto lo discutiremos más adelante. T. Palpitaciones es bastante inespecífico, pero la respuesta correcta por lo tanto es falla cardíaca. Pregunta 4. ¿Qué tratamiento recomendarías? A. Reemplazo valvular, B. Valvuloplastía con balón percutáneo, C. Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o D. Propranolol. La respuesta correcta es A. Reemplazo valvular. B. Aunque actualmente se está utilizando mucho más la volvuloplastía con balón percutáneo, este solamente se reserva a aquellos pacientes que están demasiado enfermos para poder ser sometidos a un reemplazo valvular. C. Tienen que tener mucha precaución de no contestar esta respuesta porque los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina son peligrosos en los pacientes con estenosis aórtica, ya que disminuyen la poscarga y el paciente no puede aumentar el gasto cardíaco y lo predisponen a desarrollar un síncope. Y D. Propranolol es un distractor y no tiene nada que ver un beta bloqueador en específico en esta patología. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Reemplazo valvular. Pregunta 5. ¿Qué tratamiento recomendaría en caso de que este paciente estuviera asintomático y solo tuviera el soplo aórtico como hallazgo? A. Observación. B. Valvuloplastía con balón percutáneo. C. Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. D. Propranolol. La respuesta correcta es A. Observación. De forma muy general, si el paciente se encuentra asintomático y la estenosis aórtica solo es un hallazgo, por lo general solamente se mantienen en vigilancia y solamente dar tratamiento en caso de que desarrolle síntomas. Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas sería la más peligrosa de indicar en este paciente? A. Reemplazo valvular. B. Valvuloplastía con balón percutáneo. C. Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. D. Propranolol. La respuesta correcta es C. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y esto lo discutiremos más adelante. Recuerden que esta es la opción que no deben de contestar como tratamiento adecuado para los pacientes con estenosis aórtica, ya que disminuye la poscarga. Hablando de estenosis aórtica específicamente, la que les van a cuestionar en el ENARM, la que es secundaria a una calcificación distrófica de la válvula relacionada con la edad. Ya que existe otro tipo de estenosis aórtica que está relacionada con las válvulas bicúspides, que son malformaciones congénitas, pero las que les van a cuestionar en el examen es la estenosis aórtica distrófica. Los factores de riesgo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y tabaquismo. De hecho, 50% de los pacientes con estenosis aórtica va a tener cardiopatía isquémica. Es por esto que el estudio más específico para evaluar íntegramente a nuestro paciente con estenosis aórtica es una angiografía. No solamente nos va a dar información acerca de la evaluación exacta de los gradientes de presión a través de la válvula, sino también nos va a dar información acerca de la irrigación coronaria y si existen o no, placas que sean significativas como para llevar al paciente tanto a un bypass coronario y un reemplazo valvular aórtica. Aunque actualmente en el ENAR no es posible evaluar los ruidos cardíacos, es importante que conozcan el fonograma de una estenosis aórtica. Principalmente es un soplo que van a encontrar en el foco aórtico y que se va a irradiar a las carótidas, al apex cardíaco. Se describe como en forma de diamante y es importante que lo conozcan. Por esto que vamos a escuchar una grabación de un soplo aórtico de una estenosis aórtica. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica, los americanos tienen una mnemotecnia que es Aortic Estenosis Complications, ASC, que es una mnemotecnia para recordar angina, le sigue el síncope y posteriormente la falla cardíaca. Es tan importante estas manifestaciones clínicas y la historia natural que podemos determinar incluso la mediana de supervivencia de un paciente que ha desarrollado alguna de estas manifestaciones sin tratamiento. Si el paciente tiene angina, tiene una mediana de supervivencia de 5 años, síncope 3 años y falla cardíaca 2 años respectivamente. No olviden esta mnemotecnia para el momento de su examen. Aortic Estenosis Complications, angina, síncope y falla cardíaca respectivamente. Aunque no les van a evaluar las mediciones a través de ecocardiograma, ya que esto corresponde más a los exámenes de medicina interna y cardiología e incluso ecocardiografía, es importante que conozcan cuáles son los valores normales. Recuerden que de forma normal una válvula aórtica no da síntomas de falla cardíaca, no va a tener gravedad, la velocidad jet que es medida es de 1, el gradiente promedio en milímetros de mercurio es 0, el área valvular aórtica normal es entre 3 y 4 centímetros cuadrados y la fracción de inyección por el ventrículo izquierdo es normal. ¿Por qué les digo que conozcan esto? Ya que si les quisieran preguntar específicamente el manejo, reemplazo y los diferentes gradientes y áreas valvulares aórticas que pueden existir, tendrían que aprenderse la siguiente tabla, lo cual no es práctico para el enaro y sobre todo para uno o dos casos clínicos que máximo les pudieran preguntar acerca de estenosis aórtica, pero bueno, les dejo la referencia bibliográfica si alguno está interesado en conocer más a profundidad esta patología. En el tratamiento de forma general, solo tratarla cuando da síntomas y el tratamiento va a ser quirúrgico con reemplazo valvular. Hablamos ya previamente que últimamente se está utilizando más la válvuloplastía con balón percutáneo, pero esto solamente se está reservando a pacientes que tienen demasiada edad como para poder someterse a este procedimiento quirúrgico, pero de forma general el evaluador los va a llevar a una persona de edad avanzada que se encuentra en posibilidades de recibir un tratamiento quirúrgico para el reemplazo valvular aórtica. Recuerden que es muy peligroso utilizar los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina en estos pacientes, ya que con estos medicamentos van a disminuir la poscarga, los pacientes no van a poder aumentar el gasto cardíaco por la estenosis aórtica que tienen y pueden provocarles un síncota. Recuerden no utilizar este medicamento ni en la vida ni en el examen. De forma general, para que lo recuerden en el momento de ese examen, en las estenosis valvulares, baloneen las mitrales, reemplacen las aórticas. Mucha suerte, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, escríbanos un correo, danos manita arriba en este video, déjanos tus comentarios acá abajo si quieres que hablemos específicamente de alguna patología, y no te olvides de visitar nuestra página www.doctorvago.com y unirte a nuestra comunidad en Facebook en Doctor Vago MX. Mucha suerte, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.